Hola, nos encontramos en la segunda jornada técnica de biblioteca, ahora con Juan José Franco Martín, jefe del servicio del libro Biblioteca y Centro de Documentación dentro de la Dirección General de Innovación Cultural del libro. Juan José, nos gustaría, desde tu punto de vista, que nos contases cuáles son los proyectos más destacados para este año 2017 en el mundo de la biblioteca. Bueno, este año 2017 es un año de efervescencia, diría yo, porque tenemos muchos proyectos muy ilusionantes dentro de nuestra Dirección General y en concreto en relación a la biblioteca. Actualmente está lanzado a la carta de servicio de 61 Bibliotecas Municipales en la provincia de Sevilla. Es un instrumento de calidad importante, un instrumento que puede hacer llegar recursos a nuestras bibliotecas municipales. Y, bueno, es una práctica que queremos emular en otras provincias y vamos a estar ahí desde nuestro servicio apoyando la calidad y buscando la mejora continua y haciendo cualquier tipo de innovación que suponga la búsqueda de recursos para nuestra biblioteca. Estupenda iniciativa. Un año interesante. Bueno, el trabajo que realizan las bibliotecas en las redes sociales, ¿qué opinión debería? Bueno, las bibliotecas, como sabes, yo acabo de llegar al servicio, llegué el 16 de agosto. En el bagaje, en lo que he podido ver sobre el trabajo que realizamos, la biblioteca cumple una función social muy importante. La biblioteca es el punto de acceso a la cultura para muchísima población y la ciudadanía, sobre todo en cualquier municipio, acude a la biblioteca para acceder a la cultura. Entonces, nosotros tenemos que realizar una labor de vendernos a la ciudadanía y de vendernos a través de las redes sociales, porque es un instrumento que nos cuesta poco y a través del cual accedemos a muchísima gente. Entonces, creo que es muy importante la labor que realiza la Asociación Andaluza Bibliotecaria y creo que es muy importante que sigamos aprendiendo a vendernos. En ese sentido, pues, nuestro servicio y nuestra dirección general, si no lo ha transmitido nuestro director general, el doctor José Lucas, va a hacer todo lo posible por aumentar nuestra presencia en las redes. Así que lo veo muy importante. ¿Utilizar las redes sociales para buscar mayor visibilidad profesional? Totalmente. Bueno, desde la Jefatura del Servicio del Librioteca y Centro de Augmentación, ¿qué trabajo se realiza a través de las redes sociales para la difusión de las funciones sociales de la biblioteca, como tú me has dicho? Pues, me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque actualmente nuestros PGF de departamento dentro del servicio del Libro Biblioteca y Centro de Augmentación están dentro de un programa formativo de la Asociación Andalucía de Cultura, del IAP, para la utilización de las redes sociales. ¿Por qué es esto? Pues, porque desde que he llegado he visto la labor, como he dicho antes, tan importante que estamos haciendo y creo que podemos hacer mucho más por difundirlo a través de las redes sociales. Entonces, en ese sentido, pues, estamos elaborando un plan para aprender a vendernos. Por supuesto, utilizamos las redes sociales, tenemos Facebook, tenemos el blog de la consejería, tenemos un montón de herramientas, pero yo creo que se le puede dar una vuelta de acuerdo. Y en esos tramos. Efectivamente. Bueno, y una pregunta obligada. Sé que está recién llegado a cargo, pero creo que ya hemos tenido varias veces las que hemos hablado y seguro que ha recibido feedback de nuestra parte por parte de la Asociación Andalucía de Bibliotecarios. Y nos gustaría sobre todo constatar tu opinión sobre nuestra asociación porque trabajamos mucho y duro y pensamos además que la Dirección General es un gran aliado con los que tenemos que trabajar de la mano en beneficio de la biblioteca y nos gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, pues, la verdad es que en este sentido yo he sobremojado. La Asociación Andalucía de Bibliotecarios realiza una labor muy importante porque la formación en el ámbito de la biblioteca es, yo creo que es el factor más importante. Personalmente también soy una apasionada del trabajo en equipo y la Asociación Andalucía de Bibliotecarios quiero y deseo, y así me consta, quiero que formemos parte de un gran equipo en el que colaborativamente sigamos desarrollando el capital humano que tenemos. Está claro que nuestro principal punto fuerte, por lo que hemos hablado de calidad, dentro del análisis de nuestro gremio, es el personal con el que trabajamos. Tenemos profesionales muy cualificados y muy motivados. Entonces, eso hay que aprovecharlo y hay que seguir motivándolo y hay que seguir formando. Y ahí la Asociación hace una labor importantísima. Efectivamente. Pero, como tú dices, los profesionales del mundo de la biblioteca de Andalucía son grandes profesionales que hacen una labor casi, casi algunas veces invisible para la sociedad, pero que están ahí día tras día, momento tras momento, y sabiendo todos los días la biblioteca y siendo centros y promotores culturales dentro de su localidad. Gracias. 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 Gracias.